Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Bueno, bienvenidos una semana más a nuestro programa teórico, vulgativo, educativo ¡Mugre! ¡Mugre! ¡Ay, no tengo ya ni voz! ¡Sería! ¡Ay, qué suerte tienes que decir tú! Espera, que lo vea ser yo, Margarito José ¡Mugre, mugre, mugre, televisiva! Margarito José, es que está de fiesta, ¿por qué? Porque es el mes de junio y el mes de junio es el mes del Gay Pride ¡Hace un calor! ¡Hace un calor! Bueno, pero estamos de fiesta porque hay que celebrar que la vida... El mes de las flores es mayo Ahora es el mes del orgullo gay y el orgullo de gente que está soltera Pues me veo mejor así, sin la Margarita aquí Bueno, pues ya está Bueno, entonces como la semana pasada hicimos un top 10 de mujeres que están solteras ¡Ay, Ana, ¿vale? ¡Ay, es verdad, Ana, se nos ha olvidado! ¡Nos lo metió en los videos! ¡Estoy embarazada! Está embarazada, ¿vale? Vale, está embarazada, que es lo que siempre nos dice ¡Eeeh! Esta semana... ¡Ella es que entra a Guadalupe! Ya no pasa, entonces, ella se nos ha olvidado Pero ustedes ya nos conocen ¡Ya está! Esta semana les vamos a... La semana pasada les hablamos del top 10 femenino Pues esta semana nos va a tocar el top 10 masculino ¡Los solteros españoles de oro! Son todos españoles, estamos seguros de eso Pero bueno, yo no lo sé Bueno, los solteros de oro Solteros de oro En el top 10, en los números 10 Voy a decir esto que dice Javier Cámara ¡Javier Cámara! ¿Y quién es Javier Cámara? Murió en todo el mundo Javier Cámara es un actor que ganó un Goya O dos Ganó dos Goyas O no, uno Bueno, ganó por la esta de película esta de Truman Y por la otra del maestro este de inglés Que habló con John Lennon Que no recuerdo el nombre de la película Vivir es fácil con los ojos cerrados Los ojos cerrados Pero yo tengo aquí un pequeño apunte Margarito José, Javier Cámara está liado Ya no está soltero Está liado con su comportamiento agonista En la película del autor Que la mexicana Pero no es Javier Gutiérrez, cariño ¡Ah, coño, que me he equivocado! Es un lapsus Se habla de Javier Cámara Es que se llama a los dos Javier Bueno, perdón No pasa nada Entiéndanla Ella tiene sus dyslexia Pero es una chavala Y sabe quién es cada uno Pero se le tuvo un lapsus Es verdad, que me he equivocado En el puesto número nueve Bueno, vamos a tener un exaecuo En el puesto número nueve Se lo ha llevado exaecuo Los dos directores más internacionales Del cine español Pedro Almodóvar y Alejandro Almeraba Pero Alejandro Almeraba No estaba casado Ah, pues entonces Pedro Almodóvar Y punto Ya está Pues Pedro Almodóvar El gran director reconocido Que llegó la marca a España Por todo el mundo mundial Y a Penélope Cruz Y cuando le dieron el Oscar Dijo Pedro Se le cae así como el escote Así como a mí Se me cae Escote Es mucho papel En el número ocho Tenemos al soltero De ahora por excelencia De hecho es una momia viviente Antonio Gala Y Costa que a mí me encanta Como escritor Hay una obra de teatro Se llama Café Cantante En su época Que era la pobre Se llama Café Cantante Que yo la vi en Cartagena Cuando vivía en Cartagena Yo vi Carmen Carmen con Concha Velasco Ah, fíjate Es un gran escritor Antonio Gala Muere cuatro veces Uy, perdón por el spoiler Cuatro veces Cuatro veces Concha Velasco muriendo Qué horror Bueno, en el número siete ¿En el número siete ya? Venga, dilo Ah, no, yo Me toca a mí decirlo En el número siete La gran chica Almodóvar Por excelencia Miguel Bosé Pero Miguel Bosé es una chica Bueno, cuando hace Con Almodóvar No, eso de ¿Cómo se llamaba? Letal 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 Con el lejanos Que hace ese Así canta Recordarás Nuestros días felices Claro, nosotros los cantamos En nuestro idioma Bueno, Miguel Bosé Es soltero de oro Que tiene dos hijos Mellizo O un gemelo Por un embarazo subrogado ¿Cómo se dice eso? En América subrogado Está la gestación subrogada Gestación subrogación Ay, me quedo todo loco Con ese top En el número seis Pero es el sefolio Que lo está viendo la gente Bueno, pero es que nosotros Ya sabéis que Improvisamos mucho ¿Qué es la? ¿Guadalupe? Bueno, entonces Nosotros improvisamos mucho Pero claro Son tantos nombres Que no podemos Esperate Voy a brindar Por la soltería Por la soltería Al Gay Pride ¿Cómo me voy a llevar por ustedes? Mugrientos del mundo ¿Qué número llevábamos ya? Pues mira Íbamos a ir por un Al seis Un recientemente nombrado Ministro de Cultura Que a nosotros nos gusta mucho Por lo menos a mí Me encanta el chaval ¿Cómo se llama? Marcin Huerta De la Huerta Marcin Huerta Comenzó su carrera Como periodista televisivo Con Ana Rosa Quintana Efectivamente Y siempre demostró una gran Dentro del universo telecinco Que es un Un mugriento Mucho más mugre que nosotros Un corral de gallinas Él demostró una educación tremenda Y ahora está Y bueno A mí me encantaba Porque yo tenía Él tenía un programa Que hacía que viajaba Por los países del mundo Y entonces te decía Por ejemplo Película Vacaciones en Roma Con la gran Audrey Herbun Y entonces Él te enseñaba Los sitios En donde se rodó la película Y era Me encantaba ese programa Y yo lo había Por eso La Comunidad de Cultura Me encanta Número 5 El gran cantante de flamenco Por excelencia Extico Vigas Luna Cuando era adolescente Que co-protagonizó La película La teta y la luna ¿Cuál dejan? I can't believe it Más que entonces Sí, sí, sí Miguel Poveda Sí, siempre Protagonizó La teta y la luna Bueno, con Sí Ahora ya aquí está La Kendra Guadalupe Mira cómo ha dejado el polio Todo en papá Un pollo Que tengo alergia Que se me va la alergia Ay, Miguel Poveda No sabía yo Que había salido Con Vigas Luna En la teta y la luna Ah, qué fuerte Ella Miguel Poveda Que nos encanta Miguel Poveda No es como amigo De Isabel Pantoja Y lo dejo Bueno En el número 5 Ah, no, perdón En el número 4 Tenemos Al Yorica Número 1 Español Costi que a mí me gusta Y el chaval me parece muy majo Perdón Pablo Alborán Me parece un Yorica Porque todas sus canciones Son como de amor Así en plan de estoy llorando Mira lo que pasa Que en el Guadalupe Porque cuando un chaval Es buen muchacho Y lo de Remuestra Pues que más tarde En ella me hace Yorica Ya, pero es como Alex Ubago Ay Yorica De Llega Perdón No es como Alex Ubago Alex Ubago Es como Alex Ubago Pero con talento Bueno, también porque Alex Ubago Utilizaba los Totunes Y este lo utilizó Me encanta los Totunes Bueno A mí me encanta El número 3 Lo digo yo No, lo dice O lo decimos a la vez Venga El número 3 1, 2 y 3 Camilo Sexto Nos encanta Es de Espérate ¿Cómo se dice? Esta localidad Que está aquí en Alicante Donde están los moros Y los cristianos No me acuerdo ¿Greviente? No, Greviente no Eeeh ¿Ibi? No, Ibi Le sale al moradí Pero no es al moradí Bueno, no me acuerdo Bueno, el caso es que De por aquí Del Mediterráneo Camilo Sexto Me encanta Camilo Sexto Que hizo el musical Jesucristo Superstar Jesucristo Superstar Y lo hizo mejor que nadie Lo que pasa es que Ese hombre se quedó Anclado en el personaje Y yo aquí tengo que decir Una nota Muy a favor de Camilo Sexto Que fíjate que fue el Sexto Y los otros 5 Nadie se acuerda de ellos En el número Camilo Sexto Que parece que se ha operado Y... En el número Atención Que entramos en aguas mayores Ah, entramos en aguas mayores Esto ya es para los muy pro ¿Eh? Los muy pro En el número 2 El soltero de oro españolo ¿Qué amas a los... Españolo? Españolo El número 2 Es... José Luis Moreno Y vosotros diréis ¿Quién es José Luis Moreno? Murrieta del mundo Pues todos esos programas De Nochevieja En los cuales Habéis visto A la gente bailando Cantando y bebiendo Los ha producido José Luis Moreno José Luis Moreno salió Con sus muñecos Con Rockefeller Con Macario Y con Monchito Monchito José Luis Moreno Bueno, menuda leyenda Y con José Luis Moreno Y el número 1 A ver A ver Aquí Aquí tenemos que decir Que si... Si te gustaba El expresidente del gobierno Corta el video Porque no te va a gustar Lo que vamos a decir Lo que pasa A ver Margarita José Y la que suscribe Que es Trabadalupe Hacemos periodismo De investigación Entonces nosotros Para hacer... Aquí, bueno Este señor no está soltero Está casado Pero... De tapadera Claro Hacemos periodismo De investigación Y nosotros solo nos guiamos Por los rumores Se dicen Se cuenta Se comenta Llamamos al 8868 De tu piel A ver Se dice Se rumorea Se cuenta Nosotros En el número 1 Opinión imparcial Decimos Que el soltero De oro Del mes Del White Pride White, no Gay Pride Es Mariano Rajoy Mariano Rajoy Es presidente Del gobierno Del estado español Porque dicen Que aquí Mariano Rajoy Le dijeron Mira Mariano Si tú quieres ser Presidente de España Te tienes que casar Porque no puedes Seguir soltero Y como todo en su vida Era una mentira Salió por la puerta de atrás Lo echaron Por una moción de censura Pero conste que nosotros No entramos a debatir Si eso está bien Está mal O bueno Nosotros solo narramos Los hechos tal y como son Efectivamente Eso ocurrió así Y fue así Efectivamente Y no tenemos nada que decir Solo narramos la realidad Y punto pelota Exacto Así que no te dejes De suscribir a este canal Por lo que acabamos de decir Bueno pues nada Nosotros nos pasamos a un guion Que nos pasa Los de Flamenco Rosado Exacto Criticas a ellos A nosotros no Si estás de acuerdo Con Flamenco Rosado Si con nosotros Nos puedes dejar un comentario Déjanos un like Si te ha gustado este video Compártelo por las redes sociales Y si nos hemos dejado Algún soltero de oro Que tú crees Que debería de estar ahí Déjanoslo en los comentarios Pero Margarita José Yo tengo una pregunta Muy así Ya que estamos en el mes Y es el último video del mes Yo tengo que decir Margarita Tú estás soltero Sí Y yo tengo que hacerte Una pregunta a ti Quedrán Malalupe Tú estás soltera En el próximo video Lo contestaré Suscríbete Para no perder detalles Chao Cachos de mugre We love you Gay pride Mugre Televisiva Hasta la próxima semana Cachos de mugre Si no nos han despedido Porque yo creo que nos van a despedir Con esto que hemos dicho Mariano Rajoy Chao Aplaudir un poquito Coño Aplaudir un poquito Gracias.